A Nesumi yo no sé en qué se gasta su dinero porque es bien marra No invierte plata estúpida Dios, ay me estoy enojando con esto No veo que gasta en cosas Ni se ha operado Tacaña Estás pensando como abuelita de colchón Nesumi si eres muy tacaña Nesumi JAPE PNG de memes ¿Cuántos emotes son stickers de Whatsapp? Tengo dinero ahorrado También lo estoy involucrando Juro que en diciembre por esas fechas Bueno no, entre diciembre y febrero Voy a invertir todo el dinero que tengo en cosas para la compu Porque va a ser el buen fin Estamos estrenando Rostro de mujer Y computadora de mujer Estamos estresando Y estrenando Dos cosas En un mismo stream Y estrenando emotes Es verdad Y estrenando emotes A ver, ya estoy copiando el link Con el que deberían sonar las cosas A ver, lo voy a poner Y me dicen si suena, ¿verdad? Ya lo puse Ya lo puse Alguien mande 10.000 bits Manden 10.000 bits Ay, su merda Ay, me equivoqué Ay, no se ponen Ay, me confundí Ay, no No, no me vean No me vean Ay, mi cara Ay, me equivoqué Nesumini Descuido Vengan alegría Ay, Dios Soy más girl Unboxing de rostro A ver, chicos Quiero que me sean muy sinceros Recuerden que sigo un poco inflamada No traigo maquillaje Y les voy a enseñar El gran rostro de mujer Ahí diciendo cositas bonitas A ver Mejor nomás le bajo tantita las alertas ¿Se nota el cambio? No tengo filtro, culeras No tengo el filtro Oigan, parezco Que tengo cuca de mujer cisgénero Y aparte Hoy fui a cortarme el cabello Miren, miren este perfil Miren este perfil Oigan, antes que nada Porque no vaya a ser la que falte Mi nariz de aquí se ve muy gordita Por la forma en la que me pusieron la cinta Yo ya sé que parece salchicha coctelera Yo sé que parece salchicha coctelera de la punta Pero es por la forma en la que me pusieron la cinta Mucho contigo y te amamos preciosa Chicos, los extrañé mucho Ay, los extrañé mucho De verdad, ¿cómo están? Bebexinos hermosos Ni Zaxter ¿Cómo que ni Zaxter? Muestra la... ¿Quieren que les enseñe la chafide, chicos? Obvio, mi amor ¿Quieren ver la chafide? Miren A ver, espero que la cámara no se desacomode mucho Es que yo tengo mi cámara acomodada Muy estratégicamente con una liga Miren la nueva chafide ¡Miren esa madre! Miren esto Eso no es crema Es el antibacterial Ahí está Lustucru No mames Se me desconfiguró Yo tenía esos RGBs blancos No de colores Es que ayer le modí a la cosa sin saber Ahí le voy a tener que hablar al técnico No mames Ya vamos a poder jugar Viva Fiñata En 3D 4K Ultra HD Increíble Increíble Chicos Yo hoy fui a hacerme un tratamiento en el cabello Que se llama Botox Capilar Y me lo dejó precioso Sí Ya lo seguí Y vi sus videos Y todo Me gustó muchísimo La verdad rifadísima Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama Felicidad Oigan El segundo día De mi operación Yo estaba dormida Edu Franco Hoy jugaremos Brasino Dicen que es el juego de esta era Qué pendeja Yo estaba dormida Mi mamá me despertó Y yo dije Ay, ¿por qué me despiertas? Me siento de la chingada Y apenas puedo dormir Y me despierta Para darme esto Me llevo esto Chicos Y yo Lo primero que pensé Fue ¡Ah! Baby Juana Me mandó flores Baby Juana Me mandó flores Yo estaba así No puede ser Ay No puede ser Baby Juana Y Y Y dije Qué bonito ¿Quién me las mandó? Y en eso Veo la cartita Veo esta cartita Se las voy a leer Esta es la cartita Que venía con las flores Dice 23 de noviembre 2023 Oigan ¿Cómo sacaron mi dirección? Tú no has visto nada Bueno Secreto Dice Felicidades Recuperaré No pendejas Lo escribieron mal No man Qué pendejas Se ve Se ve que son Cumitas Felicidades Recuperaré Pronto No Se ve que son Cumitas Están todas Pendejas Escribieron mal La carta Y todavía Yo de pendeja Ni me di cuenta Hasta ahorita Recuperaré Pronto Maldita Gorgia Porque tienes que hacer Streams Ne su amenaza Gay Ne su Sciolítico Te queremos Mucho No se te olvide Te extrañaremos Mucho Los días sin Streams Descansa Y recupérate Atentamente Esquermata Romarón Sakura Yael Wendy Guevara Y Jocelyn Y yo casi Lloro Ese día No podía llorar Porque estaba Toda dopada Pero se los juro Que me llego Y así Qué bonito Qué bonito Neta me hicieron Mi día Chicos Y sentí muy bonito Porque Porque a mí Nunca Me habían regalado Flores Jamás Una vez Me regalaron Flores Y fue para Pedirme Perdón Muchas gracias Moderadoras De verdad Muchísimas Gracias Hubieras visto Dosis diaria De Nesumidi En efecto Yo estoy bien Pendeja Chicos Porque ayer Estaba buscando La cartita Para enseñárselas Y en eso Encuentro Aquí venía La carta Y dije Verga Aquí tiene algo Más Las flores Ya se murieron Obviamente Por eso no me gusta Que me regalen Flores Porque lo escuché Que una vez Molly lo dijo Porque las flores Se mueren Y cuando te llegan Sientes tan bonito Pero cuando las tiras Siento que se siente feo Bueno No creo Se siente feo O sea Yo siento feo Tirar flores Entonces Ya no me regalen Flores O sea Es la primera vez Que me regalan Pero sentí tan feo Cuando las tiré Dije esto Yo a ti Heavy crown Y chicos En el empaque Venía esto Se llama Alimento Floral en polvo Era para que Se lo echara yo Las flores Y dudaran más Y no lo usé Igual me duraron Bastante Me duraron Una semana Bien bonitas Entonces Te voy a mandar Un arbolito De navidad De plástico Para que me Ah mira Así sí Así sí Te lo comiste No pero Lo podemos probar Alimento floral En polvo Dice Échaselo a un florero Échale agua Corta las flores Tres en tres centímetros Y pon las flores ahí No pues que padre Lo leí un poquito tarde Y aquí vienen las instrucciones Puta madre Bueno es que estaba Con vaseliente Estaba con vaseliente Y no iba a poder hacerlo ¿Qué significa ¿Qué significa gorger? Gorger es cuando No eres judía Es como Las judías Se llaman Romanichal Gipsy Y las gorgers Son las pendejas Entonces si tú eres Tú eres pro Si tú eres chida Si tú eres mujer Eres romanichal Pero si eres pendeja Eres gorger Joder Joder Quitana Ay no te preocupes Es que acuérdate Que a Molly A Molly ya le regalan Gonchas Entonces no te preocupes Ya lo mandan Gonchitas Entonces Para que no gastes Tu dinerito Poder Que extrañaba Estos momentos Perdón Es que la cirugía Me dejó más pendeja No mames Las judías Son Romanichal Gipsy Ay no es que Si regresé Más estúpida O qué Es que así No me puedo reír Porque si les digo Que siento raro Entonces si me den Reír todo así Sacando los dientes Es porque no me puedo reír No puedo Hermosa igual a tonta Obvio Entre más bonita Me pongo Más pendeja También me pongo Es que ahora Eres más bonita Es verdad Más pendeja Más pendeja Más pendeja Más pendeja